Hola amigos, soy Yaro39 y hoy os quiero hablar del espíritu de Ubuntu y los fondos de pantalla. No para de sorprenderme el espíritu que impera sobre aquellos que viven Ubuntu. Podría decir que será el turismo su característica principal, y no creo que me equivoque. Son horas las que yo dedico a la programación y al mundo Ubuntu, y solamente lo hago porque me gusta y disfruto, lo que no tiene nada que ver con el reconocimiento por el trabajo realizado. Hoy leyendo mi recopilación de RSS en LifeArea, que se ha convertido en mi lector de noticias preferido, he encontrado una increíble colección de fondos de pantalla en el mural de Raring Rintail. Las imágenes son increíbles y vale la pena solo verlas por el gusto de verlas. Y voy a hacer un montaje con ellas con musiquita como veréis en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!